Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de salipimientatv.com? Les saludo a su amiga Lourdes Steffen. Y este es un sazón de Lourdes muy especial porque estamos en Thanksgiving y estamos en mi casa. Yo normalmente soy muy, no sé, tal vez muy cerrada con lo que son mis cosas personales, pero ustedes han sido tan maravillosos conmigo que lo menos que podía hacer era invitarlos a mi hogar. Esta mesita, aquí es que hacemos las cenas o comidas muy especiales y aquí se va a vivir también un Thanksgiving. Todavía estamos preparando las cosas y está vacía. Pero yo espero que al igual que en la mía, si Dios lo permite, en este Thanksgiving la suya también esté llena. Esté llena de motivos por los cuales ustedes puedan dar gracias. Porque a pesar de que ciertas cosas no pueden suceder, hay veces que tenemos años difíciles, hay veces que tenemos años de crecimiento y años de muchos retos, siempre tendremos que pensar en lo positivo. Tal vez mis Thanksgiving nunca han sido perfectos todos, ya ese es otro cuento, pero caramba, no se puede ignorar lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Y solamente tener la oportunidad del día de hoy, estar frente a ustedes, viva, rodeada de tanto amor, de mi familia, de mi esposo, de mis hijastras, en un trabajo, gracias al Señor. Eso para mí es gran motivo de celebrar. Y yo espero que ustedes, si están pasando por un momento difícil, uno nunca sabe, encuentren eso, eso dentro de sí, que les va a decir, ¿sabes qué? No puedo pensar tanto en lo que no tengo y pensar en lo que sí tengo. Y yo tengo el amor de Dios y eso es mi más preciado tesoro. Y espero que ustedes lo tengan también. Les mando un beso. Que pasen un hermoso día de Acción de Gracias. Su amiga Lourdes Estela.